Este video es estúpido, tiene que ser estúpido. Boludo, hay gente que me pide que me ponga la segunda pelotita y no me la pongo nunca. ¿No? ¿Por qué boludo? Es como que me quedo así y ya quedo como imagen boludo. En el... Flow volado de HDP Me dice mi amor no sabe mi name Quiero hacerlo lo estoy puesto todo por flex I don't know, I don't know, I don't know why I say... Negro, cada vez que vengo tengo todo el flow para que te lo demuestro Cada vez que lo prendo, cada vez que lo tengo estoy con el hielo, prendiendo caramelo G*** eso, g*** eso, g*** eso OK, 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 OK 2, 3, 2, 1 EY, YO EY 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 YO, 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 COOKING IN THE KITCHEN ARROSCO CATE BLISTER TIRO LINDA AL CHIKEN IBITE THE LITTLE DINER TENGO MY BIJOS GLITTER SUPU SU PUSI MEDICINA EL GATO ME DICE CHEATEN I'M BREAKING ALL THE SYSTEM Hoy estamos viernes 13, ¿no? Sí, boludo. Algo de viernes 13 va a haber entonces. Tipo, le hago un tipo. Fuck up, fuck. Fuck up, fuck up, fuck up, fuck up. Y ya está. ¡Pará! ¡Boludo! No tardamos ni 20 minutos, boludo. Y vos... Espera, espera. Y vos ponés los ojitos como 24. No, me lo pongan acá, por favor. ¿Qué onda el próximo vas a sacar? Easy, sí, amigo. Así que, easy, sí. Y la portada acá también. La portada acá. Acá, mejor ahí. Producida por nosotros dos, guacho. ¿Qué onda? Tincho. ¿Quién, quién? Oye, Ashley. Y el Oye, Ashley. Uh, le faltó el tag, amigo. Le faltó el tag. Le estoy diciendo. Oye, Ashley, preciosa. Ahora sí te haré el truco de magia. Fuck that, fuck that, fuck that, man. Fuck that, fuck that. Fuck that, man. Fuck that, fuck that, 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 fuck that. Booking in the kitchen Arrocos el pister Chiro el lino al chicken A bailar el dinero al cine Tengo más brillo glitter Supus y medicines Ganó, me dicen chicken A breaking all the citten Ahora me miran a la tele Soy mi argento Lopepes Tengo Niki como Peke De no, de no, de no, de no, de no ¿Me escuchás bien? ¿Te escucho el perrito? Dale, dale, banca que termino algo de dos acá Que es rápido Espera, espera, espera Ah, shit Here we go again Moni What are you doing? Oye, Ashi, preciosa, ahora sí te haré el truco de magia No te veo, estoy mirando las estrellas Estoy entornado, tomando una estela Estoy fumando, escuchando Lil Deca No estoy en ningún lugar que no me merezca No te veo, estoy mirando las estrellas Estoy entornado, tomando una estela Estoy fumando, escuchando Lil Deca No estoy en ningún lugar que no me merezca Cooking in the kitchen Aro con ser blister Tiro lean on chicken I buy the little dinner Tengo ma pecho glitter Supuse medicines Gano y me dicen cheaten I'm breaking all the seasons Yo, ahora me miran a la tele Soy muy argento Lopepes Tanta niki como Peke De tanta mole I can't remember I can't remember Puta vivo es un estresser Raperos de mi está obsesion Ya no tengo mala suerte Mate yo al 10 de 13 Nene no tiene mi flow Ni mi personalidad Lo estoy dejando en shock Si yo me pongo a rapear Hola Voy todo low Porque estoy tomando mucho san Ey Coca Coca con ron Pa' salir a recitar LCD SDT no pude descontrolarme Merece nene no es bestselleri Viene a criticarme Vese a su bebe Y ahora todos quieren pegarme Vete me leve en el aro Ya me parezco a Hansen Mooney con el flow de esquemas Perfect Lola de nieve puse a esquiar Todos me quieren en su equipo Ay Yo no quiero a su clica Ay Supuse y Rosales flipas Ay Nunca tomes de la rica Ey Solo me fumo un par de ricos Ay Fiel estudio party melodía Desayuno Todos me diendomelo Dines Ay no El rapper lo voy a vomitar Ay Unihielo Yo Comiendo caramelos Ey Siempre hago lo que quiero Estoy pasando Después me fumo un caramelo Uh Muy bien mano Si te rapeas Si boludo Si boludo No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Cortalo boludo TPM .... Listo Amigo Ebas con latencia Primero Por eso te entendia nada amigo Ejajaja